Recuerdo la memoria de un amor Esta canción para sentir emoción Te quiero mi cariño, te amo Solamente deseo una respuesta Por favor, ayúdame, cuando quieras saberme Por favor, contéstame, mi amor Tell me sweetie, is this really what you want? Give me pain and lies, cause that's only what you've got Make me find out, make me wonder what's in your mind Take a break or start Yeah 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 Take a break or start Yeah Take a break or start Yeah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!